Me ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No se que pienses tu De nuestra despedida Espero que tambien Estes arrepentida Me he pedido a Dios que aun no te hayas encontrado Alguien más que ahora este muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario Darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por el y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tu tambien piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime donde y cuando Quiero llenarte de besos A veces será necesario Darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por el y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tu tambien piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime donde y cuando Dime si tu tambien piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime donde y cuando A tu lado al bailar contestaba tu cara Era linda en verdad Pero no dije nada No sabía que decir Y seguimos bailando Solo supe que ahí Ya me estaba asustando Y poquito a poco Al ir bailando Te fui diciendo Cerca al oído Que mi cariño Era para ti Que ni va a pensarlo Que aquella noche En que estuvimos Solo bailando Quiso que ahora No me separe de ti A tu lado al bailar Contestaba tu cara Era linda en verdad Era linda en verdad Pero no dije nada No sabía que decir Y seguimos bailando Pero supe que ahí Y hoy no puedo Separarme de ti Y hoy no puedo Separarme de ti Y hoy no puedo Separarme de ti No sabía que decir Pero la vez Forces Soleime de ti Angry Y hoy no puedo сь Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir y escuché a mi corazón Me decía en solatir que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y el que está cerca de mí no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranqueo alegría Con ella, chiquita ¡Vamos! Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranqueo alegría Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranqueo alegría Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que a la tengo alegría Consíguete un nuevo viejo y olvídate de mí De veras estoy cansado de que tú juegues con mi cariño Siempre buscas mil razones para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto pero es no cierto lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida le rico Pero con lo que yo gano tuya penitas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo me haga su vida como de flasca Con el tiempo tú sabrás que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo llenes de besos y mucho amor Consíguete un nuevo viejo que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida le ricos Pero con lo que yo gano tuya penitas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo me haga su vida como de flasca Con el tiempo tú sabrás que pronto a tu nuevo viejo llenes de besos y mucho amor Y te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo me haga su vida como de flasca Con el tiempo tú sabrás que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo llenes de besos y mucho amor Y te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo me haga su vida como de flasca Te busqué como quedamos Más ya nunca hablamos pues nadie me supo decir dónde estás Regresé Y fui desojando Cada petalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Así pues Quedó en el intento Y se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Regresé Y fui desojando Cada petalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Así pues Quedó en el intento Y se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar ni me siento tendido No voy a llorar ni me siento tendido No voy a llorar ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar ni me siento tendido No voy a llorar ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Al oír la cumbia pienso en mi nagallita Pienso que este mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la cumbia pienso en mi nagallita Pienso que este mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Y el que sabe bailar este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita A mi nagallita Y el que sabe bailar este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita Naja, 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 yita Soy tan feliz amor a verte ser riquita Naja, 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 yita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Como te quiero Y nagallita Bien que sabe bailar este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita Y el que sabe bailar este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita Naja, 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 yita Soy tan feliz amor a verte ser riquita Naja, 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 yita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Naja, 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 yita Suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Voy vestido solo con mi voluntad Para amar a alguien que piense oligual Te paré Una rosa que debe regalar A la mujer Que me guste y haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea malbrar ¿Dónde estás vida mía? Dime, ¿dónde estás? Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás? Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás vida mía? Dime, ¿dónde estás? Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime, ¿dónde estás? Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¡Viva! 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 Una rosa que debe regalar A la mujer Que me guste y me haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón, de encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar, aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tus labios pesar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tus labios pesar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Música Deja la pensativa, pero retando a la fría vida A muy temprano para luchar por el pan del día Dejo indiferencias, las intrudencias de mucha gente Que ve en su mente, tiene presente toda su familia A que pobre Juan, sus sueños locos a donde irán Y que cantinas se quedarán, tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto Música Música Al regresar a casa, vuelve a pasar lo que siempre pasa Deprisa busca aquella sonrisa que ya lo espera Vuelve a caer cansado, agradece a Dios que bien ha llegado Solo la noche sabe los sueños de ese cualquiera A que pobre Juan, sus sueños locos a donde irán En que cantinas se quedarán, tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto A que pobre Juan, sus sueños locos a donde irán En que cantinas se quedarán, tirados con su cansado cuerpo A que pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto A que pobre Juan, sus sueños locos a donde irán En que cantinas se quedarán, tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto Como se ve que no sabes, lo que es el amor Tan parece que ignorabas, que tiene dolor Que te hace perder la cabeza y de forma inconsciente te hace llorar Aunque es así, nada es mejor que amar Pero tú piensas distinto, tienes tu razón Aún de heridas está limpio, tu buen corazón No voy a hacer nada, ni tengo derecho a abusar de tu equivocación Comprendo bien, no pidas más perdón Hay muchos lugares donde vas a estar mejor Con tantas miradas que inclinarán tu piel Pa' no estará aquel que sabrá hacerte bien Cuídate linda chiquita, por donde tú vas Piensa antes cuánto te quita, si todo lo das Y el mundo está lleno de historias, no existes por causa de la inmadurez No seas tú, solo una más después Hay muchos lugares donde vas a estar mejor Con tantas miradas que inclinarán tu piel Pa' no estará aquel que sabrá hacerte bien Llénate de valor si alguien te habla de amor ¡Gracias! 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 Que lindos los momentos que he pasado Contigo todo es felicidad Me pierdes en tu mundo de colores Me gusta ese cariño que me das Con esa tu sonrisa tan sincera Ternura que refleja tu mirar Conviertes tu figura en una niña Y a veces sientes ganas de llorar Y es que llevas en tu ser Un hermoso corazón Todo tú me lo haces ver A manera de ilusión Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta De lo que es el amor Eres como la mariposa Que ha llegado a la rosa A alegrar su color Con esa tu sonrisa tan sincera Ternura que refleja tu mirar Conviertes tu figura en una niña Y a veces sientes ganas de llorar Y es que llevas en tu ser Un hermoso corazón Todo tú me lo haces ver A manera de ilusión Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta De lo que es el amor Eres como la mariposa Que ha llegado a la rosa A alegrar su color Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta De lo que es el amor Si tu boquita se chocara con la mía Que hombre más feliz me harías Si tu supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías Porque te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos Los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir Todo lo que le haces en ti Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Contigo al fin Paso las noches pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir Todo lo que le haces en ti Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Juntitos ¡Gracias! 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 Así están las cosas Así está este mundo ¿Qué cosas se ven hoy día? Ya no existe aquel control que adhibe El mundo con sus locuras No se puede detener y girar No entiendo tanta violencia De aquellos pobres porque tanta indiferencia ¿Qué tristes son las noticias? ¿Qué pocas en los niños son las caricias? Hay gente que ya no escucha Pues su prisa por pensar es mucha Segura la vida es cierto Pero sufren más algunos muertos Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Si así siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Ay, me quiero mirar ¿Qué pasa con nuestro mundo? Dinero, poder y vicio Han hecho del hombre el paraíso Al ritmo de lo prohibido Va muriendo el que se vio vencido Yo nado contra corriente Y aunque no soy de todos el más decente Trabajo con alma abierta Así tenga que tocar Así tenga que tocar todas las puertas Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Si así siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Si ahí me quiero mirar Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Si así siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Si ahí me quiero mirar ¡Hey! 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 Esos que se presumen, que son los reyes de la comunicación Andan de casa en casa, cuentan las cosas y hasta le echan su pilón Esos que se levantan, muy tempranito nada más a fastidiar Pierden todo ese tiempo, que deberían emplear nomás en trabajar Que la pobre Lupe, ya no tiene lana, si la gastó en chupe, su viejo Manuel El compadre Pepe, es un coscolino, que por ahí lo vieron con otra mujer La verdad es que cansado estoy del fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, 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 no puede ser, ya no quiero ir nunca jamás El fíjate, 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 creo que un día de estos voy a enloquecer El pobre cuñado es un mantenido, que nunca ha sabido lo que es trabajar El viejo de Alejo, es retepedante, que tiene un amante, que lo va a arruinar La verdad es que cansado estoy del fíjate, 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 no puede ser La verdad es que cansado estoy del fíjate, 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 no puede ser Ya no quiero ir nunca jamás Fíjate, 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 creo que un día de estos voy a enloquecer Esta noche tengo un baile y les vamos a dedicar La canción que le compuse a mi güerita sin igual Tiene un ritmo muy sabroso, les queremos invitar Que la bailen y la canten, todos vamos a gozar Las musiqueras, ay que lindas fueras, son muy bienes compañeras Al bailar son las primeras, cuando mueven las caderas, son las reinas del salón Las musiqueras, ay que lindas fueras, son muy golfas y braveras Son casadas y solteras, soñadoras y bohemias, son las diosas del amor Vengase mi güerita chula, vamos a bailar Vengase a bailar ustedes señor Roldán Y dice así, 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 y dice así, 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 y dice así Las musiqueras, ay que lindas fueras, son muy bienes compañeras Al bailar son las primeras cuando mueven las caderas Son las reinas del salón Las musiqueras, ay que lindas fueras Son muy golpes y braveras, son casadas y solteras Soñadoras y bohemias, son las diosas del amor Las musiqueras, ay que lindas fueras Son muy fieles compañeras, al bailar son las primeras Cuando mueven las caderas, son las reinas del salón Las musiqueras, ay que lindas fueras Son muy golpes y braveras, son casadas y solteras Soñadoras y bohemias, son las diosas del amor Yo voy a bailar, yo voy a bailar con mis musiqueras 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 Yo voy a bailar, yo voy a bailar con mis musiqueras Musiqueras Quiero agradecerte amor, esa comprensión que ahora tú me das Que con ese corazón a la vida ya no he de pedirle más Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Déjame besar tu boca coloradita como de coral Deja contemplar tu cabello suave como la brisa del mar Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Gracias! Déjame besar tu boca coloradita como de coral Deja contemplar tu cabello suave como la brisa del mar Pues yo me siento tan feliz porque te tengo aquí Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Pues yo me siento tan feliz porque te tengo aquí Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Linda realidad ¡Qué felicidad! Linda realidad Mira que vino a suceder fue cuando menos esperabas Llegó a mi vida un nuevo amor cuando mal lo necesitaba Por muchas noches yo lloré desde aquel día que te fuiste Pero no pienses en volver y apagarnos lo que perdiste Y hoy al fin otra vez a mi vida sonríe el amor Y trataré de cuidarlo para que te sea mejor Y hoy al fin otra vez a mi vida sonríe el amor Y trataré de cuidarlo para que te sea mejor Es tan linda que me enamorado tan de repente Y que con sus caricias te ha borrado de mi mente Estoy un poco más feliz que tú Pues sin querer me enteré Que todavía preguntas por mí Y yo ya te olvidé Y hoy al fin otra vez a mi vida sonríe el amor Y trataré de cuidarlo para que te sea mejor Y hoy al fin otra vez a mi vida sonríe el amor Y trataré de cuidarlo para que te sea mejor Es tan linda que me enamorado tan de repente Y que con sus caricias te ha borrado de mi mente Y hoy al fin otra vez a mi vida sonríe el amor Y hoy al fin otra vez a mi vida sonríe el amor Y hoy al fin otra vez a mi vida sonríe el amor Y hoy al fin otra vez a mi vida sonríe el amor Y hoy al fin otra vez a mi vida sonríe el amor Y hoy a mi vida sonríe el amor Ya me muero porque sea mi novia y luego invitarte a pasear y a bailar Ya me muero porque sea mi novia, contigo me pienso casar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, a donde quiera yo Y así de la vida poder saborear sintiendo la miel de tus besos Ya me muero porque sea mi novia y luego invitarte a pasear y a bailar Ya me muero porque sea mi novia, contigo me pienso casar Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar A donde quiera yo porque sea mi novia, contigo me pienso casar Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día me diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Ni mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre El traje que te viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó ¡De arriba México! ¡De arriba México! ¡De arriba México! Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre El traje que te viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Mire a mi novia aburrida y triste y la invite a salir Le dije cuánto la quería y mi amor le quise hacer sentir Le dije amorcito mío quiero verte sonreír Daría todo porque a mi lado fueras muy feliz Pero su cara pensativa no se le podía quitar La invite al cine una buena cena y hasta bailar Tan caro todo en mi bolsillo no quedaba un quinto ya Y al fin mi novia dice pienso que nos debemos casar No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Si yo ya estaba muy decidido pero llegó la devaluación Hoy con mi sueldo ya no me alcanza ni pa' un melón No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Yo siempre he dicho que los toritos de lejecito se ven mejor Les dejo el nombre de mandilón yo soy solterón No le hago al barro porque me embarro no no Pero su cara pensativa no se le podía quitar La invite al cine una buena cena y hasta bailar Tan caro todo en mi bolsillo no quedaba un quinto ya Y al fin mi novia dice pienso que nos debemos casar No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Si yo ya estaba muy decidido pero llegó la devaluación Hoy con mi sueldo ya no me alcanza ni pa' un melón No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Yo siempre he dicho que los toritos de lejecito se ven mejor Les dejo el nombre de mandilón yo soy solterón No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Voy a cantar a los corazones tristes Aquel que ya la soledad no resiste Llegará pronto ya aliviar tu sufrimiento Con tu fe sentirás que ya se acerca el momento No pienses más que la pobreza te impide El gran amor que tanto adiós hoy le pides Porque tú vales más que muchos que no han sufrido Sigue en pie, llegarás y no te ves por vencido La vida tiene un sentido cuando no hay obsesión Vives más cuando das a todo tu corazón No pierdas nunca tu ritmo y vuela con libertad Solo así llegarás a conocer la verdad No pienses más que la pobreza te impide El gran amor que tanto adiós hoy le pides Porque tú vales más que muchos que no han sufrido Sigue en pie, llegarás y no te ves por vencido La vida tiene un sentido cuando no hay obsesión Vives más cuando das a todo tu corazón No pierdas nunca tu ritmo y vuela con libertad Solo así llegarás a conocer la verdad La vida tiene un sentido cuando no hay obsesión La vida tiene un sentido cuando no hay obsesión Vives más cuando das a todo tu corazón No pierdas nunca tu ritmo y vuela con libertad Solo así llegarás a conocer la verdad No pierdas nunca tu ritmo y vuela con libertad Trabajo de sol a sol y a veces termino de madrugada Pensando en mi linda flor para que no llegue a faltarle nada Pasando por las veredas hasta llegar hasta los maestrales Cantando con los arroyos, con la floresta y los animales Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo de día trabajo, de noche velo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo Te voy a pedir dos cosas antes que sea demasiado tarde Que lleves muy bien tus cuentas y no pretendas familia gran No digas que no te quiero, solo pretendo vivir mejor Y darte a ti y a mis hijos lo que jamás he tenido hoy yo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo de día trabajo, de noche velo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo Para donde descansan papá y abuelo Quisito Soy hombre como el más hombre Planificar no me quita nada A nadie le pido fiado y vivo más que de paliar Soy dueño de mi caballo, de mi cosecha, de mi jacar No tuve escuela de niño pero aprendí por mi voluntad Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo desde el trabajo de noche velo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo desde el trabajo de noche velo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo ¡Gracias! ¡Gracias! Tú me dices amor que a ti ya no te quiero Que no soy tan sincero como yo digo ser Y eso es porque tú ves que otros son cariñosos Y no son tan celosos que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no me dice la gente Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Y que te quiera o no te quiero Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no me dice la gente Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no me dice la gente Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy, pues en la vida nadie es perfecto Tan lejos que estuve de ti, las horas se hacían más y más De tanto extrañarte sufrí, y hoy que regreso no estás Cuántas ilusiones por creer, contigo nomás al llegar Te prometo que te encontraré, y hoy mismo te empiezo a buscar No puedo más vivir así sin verte Mi corazón solo te quiere a ti Y no pararé hasta otra vez tenerte Cerca de mí y no dejarte ir No puedo más vivir así sin verte Mi corazón solo te quiere a ti Y no pararé hasta otra vez tenerte Cerca de mí y no dejarte ir Cuántas ilusiones por creer, contigo nomás al llegar No puedo más al llegar Prometo que te encontraré, y hoy mismo te empiezo a buscar No puedo más vivir así sin verte Mi corazón solo te quiere a ti Y no pararé hasta otra vez tenerte Y no pararé hasta otra vez tenerte Ya no cararé hasta otra vez tenerte Ya no pararé hasta otra vez tenerte Que tan lejos de mí, ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir sin ti. Yo, por un amor no tengo ninguna predilección. Yo, solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón. Hoy, les hablaré un poco de mí en esta canción. Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor. Por eso, ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva esta vida que el creador nos dio! Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor. Y que viva el amor ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor! Soy, poemio no muy loco apasionado de verdad. Ve, las cosas que me traen un poco de felicidad. No hay nada como luchar con honra, deshonestidad. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva esta vida que el creador nos dio! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor! ¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Viva Viva! ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Viva el amor! Viva, viva el amor Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva No más tristezas, ni bares solos No más bellezas, que acaban pronto voy a caminar Queriendo llegar No soy un viejo, que nada espera Busco unos brazos, y quien me quiera Soy muy capaz, de amar de verdad Volveré a buscar, ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez lo espero No seré ya jamás El que siempre vive En lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue Música Música Quiero llenarte de mi alegría, quiero decirte que el nuevo día radiante está, hoy para ti Que viva el canto que llena el alma y aquel cariño que nunca acaba, viva el corazón del que todo lo da Volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a dejar para después, pues esta vez me espero Yo seré ya jamás el que siempre vive en lo que ya se ha quedado muy atrás, hoy para mi la vida sigue, sigue, sigue Volveré Volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a dejar para después, pues esta vez me espero Volveré 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 Volveré